hola mi nombre es jesús soy técnico deportivo de la instalación fernando martín del ayuntamiento de madrid y esta vez os dejo otro vídeo con juegos que podemos hacer con nuestros hijos y nuestras hijas y sobre todo estos estos juegos están destinados a trabajar el equilibrio como siempre espero que os sirva y a disfrutar y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.